Y que los desafíos y problemas a los que nos enfrentamos son grandes, no importa, es una excelente oportunidad para demostrar de que estamos hechos los tijuanenses. Ha quedado definido el plan de desarrollo municipal para Tijuana para los próximos tres años. Para lograr la Tijuana que queremos, la Tijuana que necesitamos, pero sobre todo la Tijuana que nos merecemos. La seguridad, la certificación CALEA, entre las prioridades presentadas esta tarde por Juan Manuel Gastelum, presidente municipal de Tijuana. Enseñando y aplicando las estrategias conjuntas, inteligencia, intercambio, información criminal y desplegando operativos conjuntos en las zonas más competitivas de la ciudad. Los ejes en los que se fundamentó el plan de desarrollo fueron obtenidos de las reuniones sectoriales donde participaron más de 6 mil personas. Una ciudad de corriente, una ciudad competitiva, una ciudad segura, una ciudad sustentada, una ciudad eficiente y democrática. ¿Dónde se convoca a la comunidad a participar? Hay una estricta disciplina fiscal y financiera para el control eficiente y transparente del gasto en cuenta pública. El que meta la mano se le quema. ¡Gracias! ¡Gracias!